Bueno chicos, en este caso es una locura, estoy yo aquí con el altavoz porque el que va, perdón el micro, porque el que va a hacer el reto es el junior, tiene narices, tiene narices, me va a cepillar 100 monedas, te voy a hacer ganar, 100 monedas, a ver, va a hacer, va a hacer, ya no sé, ya está haciendo el tonto, ya está haciendo el tonto en primer lugar, va a hacer el reto de Kratan Animations, que dices, llevar al cobra la ulti o aguanta todo lo que puedas, bueno, pues vale, Kratan, pues tú sabrás tío lo que haces, o sea, ahí lo tienes, me imagino que podrás usar Mr. Pop, se ha quedado con cero el tío, se ha quedado con cero macho, o sea que a este le va a venir, le va a venir jugar contigo, pero vamos, ¿cómo le va a venir?, le va a venir como dios, o sea, ahora va a tener 200, me cago en 10, este mapa me vendría de vicio para conseguir 7000, platanal, platanal pillo, no, ¿y qué vas a hacer con el platanal?, ¿para qué quieres el platanal?, tú pilla lo que te dé la gana, yo, yo he dicho una cosa, que no le voy a decir nada, nada, a Junior, nada, o sea, fíjate, que tiene ahí un estanquito donde caben dos bichos, dos, y va, y coge un submarino, claro, dos submarinos, eh, o sea, tiene huevos, tiene un sitio ahí del carajo, bueno, y le caben dos, pues de milagro, porque, bueno, vale, ya no digo nada, mejor tú calladito, exacto, yo, calladito, 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 yo ya me voy despidiendo de mis 200 pedallones, bueno, chicos, a ver, tiene, el reto está en llegar, llegar con el chisme a la ulti, vale, bueno, y voy a llegar, con el cobrita, vale, 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 ¿por qué no pones?, no empieces, los pinchos, coño, al final, no sé, se me ocurre, joder, es que es un pobrecillo que le quedan cero medallones, macho, cero medallones le quedan al pobre, Dios mío, y ahora va, y le pone este, un cobra, y lo tiene que llevar a la ulti, ¿cuánto cuesta la ulti, papá?, la ulti, no, mi cara, uff, casi le iba a cerrar, déjate, pobrecillo, pobrecillo, el tío tiene dos platanales y solo un, ah, no, tiene dos monos, creí que tenía solo uno, como le des a la tercera de la izquierda ya no llegas a la ulti, ah, que la ulti es el de la derecha, hombre, anda, anda, pensaba que no, ah, 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 en directo acojonadito anda acojonadito pero sabéis cuál va a ser lo más cachondo de esto que esto pasta no es que como gane como gane se va a creer que es bueno es que soy una maldita máquina es que es lo más alucinante que como gane como gane se va a creer que es bueno tengo para metálicas y es que no tiene para metálicas pero es que no puede poner ahora mismo para metálicas y no le va a llegar para poner para metálicas y sigue y sigue comprando ya y este otro como no es tonto como no es tonto pero es que sigue comprando entonces claro ahora en la ronda 10 pues le van a llegar unas metálicas pues es tan fácil como vender este y comprar otro y ponerlas bueno a ver anda parguelas mira si se le están quitando claro como no se le van a quitar vidas el cobra cobretti si tienes el cobra cobretti que le está quitando vidas has tenido una suerte de carajo porque estás jugando con un chaval el mister pota y potato este que pues tiene poca idea pero vamos esto pillas con uno así y vamos te puedo asegurar que yo te había puesto mirando para murcia pero pero vamos hace tiempo bueno pero no son tan buenos como tú venga no ya mira a ver cuánto te queda para poner a la útil del de éste nuestro millson y porque no has puesto los clavos en el suelo pero pongo porque estos clavos pues por lo menos te pillan de que hubiesen parado las metálicas entonces ya no compré nada tío y ya con las tres mil y pico no es el reto porque vamos sería la leche que ahora te mandase algo y te ganase ya que quieres vender algo si me manda algo rápido vendo esto como él y ya lo supera el reto nombre para tres mil y pico antes de la ronda 18 que sale el primer ceppelin si te llega el tío ya está bien defendido que son tres mil doscientos cincuenta lo que vale la última ya que ya el siguiente está ya la puedes comprar venga pues ya el reto está pasando y dos chavales bueno ahora 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 sabes lo que hace la útil si manda el ceppelin a él vale pero la tienes que dejar que se cargue ya está cargando ahora lo único es ahí no te cabe si te manda un ceppelin vale no yo ahora pondría más cobras pondría ya más cobras si hombre para que me den pasta luego para que te den pasta y para que le manden cosas pero pondría la segunda mejora de la izquierda todo lleno de cobras con la segunda mejora de la izquierda y que empiecen a mandarle porquerías es gran ganar pasta y que me hagan ganar pasta pero el objetivo no es que te hagan ganar pasta eso da lo mismo pero espérate más te dan si tú siempre haces eso pero no darle siete veces porque como tenga mucho dinero compras ahora van a empezar a mandarle porquerías pero unas porquerías que te cagas y cada vez son más chungas las porquerías que le mandan empieza a mandar ya cositas de nuevo no no si eso no 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 déjale si va a morir solo con lo que le estás mandando y este además seguro que no se lo sabe y te manda ahora en la ronda 21 rojo solo se vale con rojos en el local con azules con verdes no tú pilla esos pilla todos ahora todos con esta y con esta exacto pero todas esas que veas por ahí que vengan chungas en plan camufladas y son esas se las estás mandando se las están mandando tus cobras por qué por si acaso me sobran de esas no te sobra tanto de tío no te sobra tanto empieza a poner algún monillo más bueno me ha empezado todo es y bueno me ha empezado todo es y bueno me ha reto ya está cumplido no pero ahora quiero ganar tal hombre yo también tú también quiero ganar quiero que ganes si pero es que con el ninja con el boomerang le da igual pero eso es porque quieres ganarle pues no compres nada ya le vas a mandar de estas cerámicas y ahora sí era cuando te hacía falta le doy y lo mando los tres o cuatro joder te ha machacado tío le mandas uno es que ahora ya hasta luego lucas sí hombre tendría rápidamente que vender algo y comprar una ulti cuatro mil claro bueno no pasa nada no no es mi pasta exacto no son sus medallones así que bueno chicos el reto está cumplido pero me ha jorobado pues 100 medallones bueno pero un reto es un reto no vale vale así que nada chavales un abrazo venga hasta luego chicos sí i 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 e e